¡Suscríbete al canal! De entre 6 y 17 años de edad, el Club Deportivo El Delfín, se alista para tomar parte en el torneo del quinto aniversario del Club Titanes de Tabasco. El equipo cerró filas rumbo al campeonato que organizan el Club Titanes y la Asociación de Nadadores de Tabasco, mismo que se disputará del 14 al 16 de octubre en la Alberca Olímpica del IMSS en Tabasco, Villahermosa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. La novena de Lacandones de Chiapas y Motorama se alistan para pelear por el título del campeonato de softball femenil de la Liga Municipal de la Especialidad de Tuxtla Gutiérrez, ya que tras obtener su boleto al vencer en el último juego de play-offs, a guerreras y tucanas de manera respectiva se medirán en la gran final del certamen. El campo de pelota suave del Parque Cañahueca será el escenario donde estos equipos midan fuerzas. Mientras Lacandones probará las mieles de lo que es ganar una corona, su similar tratará de refrendar el título que ganó el año pasado, por lo que será un atractivo encuentro que está pendiente por definir fecha. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este sábado en punto de las 5 de la tarde, en las instalaciones del emparrillado del Parque Recreativo Cañahueca, se estarán relegando los juegos correspondientes a las semifinales de la categoría femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera. Así que en punto de las 5 de la tarde, Valkirias estarán enfrentándose frente a Dolphins, mientras que a las 9 de la noche, el equipo de Queens lo hará contra su similar de Águilas Reales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. La asociación Bajo del Mar, en conjunto con el Club Orcas de Chiapas, estará realizando el primer triatlón chocohuital bajo el mar 2016, a celebrarse en las instalaciones del Centro Turístico Chocohuital este próximo 13 de noviembre. El director del Club Orcas y coordinador técnico del evento, Mario Maldonado Solís, mencionó que para este primer triatlón las categorías que estarán participando serán desde los 7 años hasta los 50 y mayores, y también estarán participando novatos y relevos mixtos, donde cada uno estará compitiendo desde los 50 a los 750 metros de nado, de 1 hasta 20 kilómetros de ciclismo, y de 100 metros a 50 kilómetros de carrera. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. Y la versión impresa, tu diario vivir.